Se aventaban Se aventaban Se aventaban Te he contado que se llama secas Secas Y eso Ay madre mía, no sabes que es eso No, eso si, desconozco Dios mio Muchachos, donde has venido Jajaja Bueno, como yo he venido allá por mi casa Allá ya son secas Las pescas, pero para ganar Los pescados Camarones, pescados Pileros, cacaricas Si sabes que es cacarica Tampoco Que es cacarica Jajaja Como te explico Cacarica, le decíamos nosotros A un señor No había un señor allá En mi caso es que le decían cacarica No No sé por qué le decían No sé por qué le decían No sé si ya se hubiera muerto No, yo creo que no hubiera muerto Así le decían cacarica Creo que era por su forma De Caminar No sé por qué le decían No sé por qué le decían Creo yo que por su forma Es que me gustaría explicar que es así como Son pequeñitas, no crecen mucho Son pequeñitas Son como negritas Como cafecitas Con curvas Con curvas Jorobados 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 El señor te está imaginando No, yo te estoy diciendo Las cacaricas Algo así Entonces Nosotros allá Hacíamos nudo Se lo íbamos a arrancar Así Bueno Ay, donde hay tierra Y luego eso Se lleva Y lo poníamos en una laja Si sabes que es laja Si, una piedra plena Ay, gracias a Dios Yo sabía que era eso No tenía que explicarte también Tampoco Pues sí, como casi Estamos en una De la vida real No, es que es la vida real La que he vivido Entonces allá Hacíamos eso Llevamos en la tierra Y luego la hacíamos así Le echamos agua Y la amasábamos Como hacer barro Si, era barro Si, de hecho El barro Que tenés que llevar Para que pegue En las piedras O sea que eso Vos haces El Una especie de murito Ya Como un muro Como un peces Un chiflón Ah, chiflón Jorobados Si sabes que es chiflón Jorobados Yo lo había interpretado Como una corriente De agua Jorobados Pero nosotros Los hacíamos Ah Hacíamos el El volado El chiflón Donde echábamos el agua Porque como tendríamos que secar La parte del río Para sacar los campones Los campones O lo que hubiera ahí Entonces Lo llevamos así Los ciflón Un ciflón Un ciflón Un muro De De barro De piedra Y luego en la parte de acá Le poníamos el barro Y digamos Allá hay una chiflón Jorobados El agua La corriente de agua Yo no la llamo corriente de agua Le llamo chiflón Jorobados Y se va para allá El agua Y aquí Ya de aquí Para allá estaba seco Jorobados Cuando se empezaba a secar Era bueno Buenísimo Salían los Porque se empezaban a sacar A salir los Camarones Los Vileros Las Caparicas Las chuchas Las guadinas Camarón de río Nunca he visto Así sacarlo Ah Pues yo no lo he sacado El piquito Ay no Me siento Los compañeros Los Me iba a pescar así De así Cuando están así Bajo el agua Me iba así debajo de las piedras De abajo de las piedras Y pum Los atrapaba Si Esos eran los Pileros Era más fácil Los camarones Si costaba un poco más Porque estaban en las piedras Más grandes En las cuevas Se metían Pero igual para nosotros No era nada complicado Los sacábamos Siempre Como diera lugar Los cangrejos Los cangrejos Solo viven en las cuevas Debajo de las piedras Un día voy a ir a mi cantón Y voy a ir a enseñarte Como se hace eso Para que vayas aprendiendo No 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 Pues Pues Por eso Vos Tienes que aprender A hacer muchas cosas No Porque Cuidado el teléfono Ah, chilecita. Ajá, es que eso sí, uno tiene que aprender muchas cosas en este punto. Bueno, gracias a Dios, fíjate. No, es que me la pique, sí, que hay, que cómo sabe, pues, nada que ver. Pero, pero sí sé muchas cositas. Ajá. Preguntame algo que quieras saber, yo sí, ve, chat, te responde. No sé, no sé, qué más preguntarte. Puedo hacer, puedo atarrayar también. ¿Atarrayar? Sí. ¿Ves que es como una atarraya, pues? Lo he visto nada más. Ah, vaya. ¿Hasta anzuelar puedo? Anzuelar. Lástima, tengo que anzuelo, pero no traje los... La carnada. Ajá, eso, pues, nada. Ajá. La carnada, exacto. Allá no iba a traer. Solo cuando, después que pasaba la creciente, me iba para el río. Ajá, es que así es bien chivo. Después de la creciente. ¿Por qué? ¿Por qué el brote de los pescados? No, no es por eso. ¿Por qué ha sacado los cangrejos? No, porque la camina es por eso. ¿Por qué, pues? Qué bueno. Es porque el agua está sucia y ellos no ven. Ah, ellos no ven. Cuando le va a caer la atarraya encima. Ellos no ven. No, o sea que cuando ellos ven la atarraya, que vos atiras aquí, Entonces ellos ven y se van corriendo y no se dejan atrapar. En cambio, cuando ha pasado la creciente, el agua está sucia. Entonces vos, tiras la atarraya. ¿Qué pasa? No vieron. ¿Y qué pasó? Los atrapaste. Ajá. Ay, yo así le hago. ¿Qué? ¿Le vas a tirar aquí? Sí. Suena. Mira aquí, ¿ves? Ajá, sí. Cuando caen las piedritas del... Suena. Ajá. Entonces cuando el agua está sucia, va a caer mucho más. Y cuando está el agua aquí como muy transparente, sí agarrás, porque agarrás, pero te cuesta un poco más. Ajá, sí. ¿Cómo? Eso no lo sabía yo. Ay, lejito de ver. De que cuando el agua está sucia, ellos no ven. No, porque está sucia, no ven cuando va a caerles la atarraya. Tienen buenos reflejos entonces. Eso dicen, a ver, mira, me agrega. Ajá, ajá, ajá.